Quiero un mundo diferente Donde pensemos en la gente Que no se cansa de luchar Quiero ser libre, esta es mi casa No quiero odio ni mentiras Basta ya de separar Quiero confiar que hay alguien de mi lado Y sentirme más segura Cuando salgo a caminar Quiero confiar que hay alguien de mi lado Y sentirme más segura Cuando salgo a caminar Encontrémonos contigo Yo me quiero encontrar Y juntos crear Ese camino que queremos de verdad Quiero cambiar mi vida para siempre Caminar pisando fuerte Y sin miedo a decir la verdad Quiero un futuro digno para mis padres Y que los sueños de mis hijos Al fin se hagan realidad Quiero un futuro digno para mis padres Y que los sueños de mis hijos Al fin se hagan realidad Al fin se hagan realidad Encontrémonos Encontrémonos contigo Contigo yo me quiero encontrar Y juntos crear Ese camino que queremos de verdad Ese camino que queremos de verdad Encontrémonos Encontrémonos contigo Encontrémonos contigo Encontrarnos en la vida Encontrarnos en la vida Encontrarnos en la vida Saludar a mi vecina Saludar, 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 saludar Abrazar la diferencia Ay, abrazar la diferencia Entre la ciudad y el campo Entre la ciudad y el campo Encontrarnos en la vida Gracias por ver el video